¿Qué es el programa de calidad? Nosotros como gerencia del programa, Secretaría de Educación y Gobierno Departamental, queremos entregar un programa de calidad y es por esto que vinimos a verificar que este proceso, esta logística se esté desarrollando de la manera idónea, de la manera de calidad como nosotros queremos entregar este programa. Todos los productos que en este momento estamos despachando y estamos haciendo la logística de armado Tienen todos los rótulos, tienen todos los permisos sanitarios Contamos con el personal capacitado como son nuestros operarios Tienen sus exámenes médicos, todos tienen carné de manipulación de alimentos Estamos todos los profesionales, no solamente del operador sino también a través de la supervisión Enfocados en la calidad, en la cantidad, en que cada titular de derecho reciba su ración para preparar en casa Y podamos garantizar la permanencia en el sector educativo Tenemos un protocolo muy estricto en bioseguridad al momento de entrada, al momento en que realizan los procesos Y al momento de salida de la empresa Nos enfatizamos ahorita por ejemplo en una desinfección muy importante en los zapatos Cuando ingresan en el cambio de ropa, en estar inspeccionando la dotación Que la tengan en buen estado, que la tengan portable de una manera correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!